Presidente, buenas tardes, señor Álvarez Cascos. Antes que nada, quería recordarle, porque contextualizar, que esto es una comisión de investigación política, independientemente de que ya la justicia haya hablado y haya una sentencia firma sobre este caso, porque la ciudadanía, evidentemente, está reclamando altos niveles de transparencia en esta legislatura y en las anteriores, y forma parte de nuestro trabajo hacerlo. No me responde a mí, no le responde al señor diputado socialista, le responde al pueblo que representamos. Le voy a hacer preguntas muy concretas, le pediría concreción en las respuestas. La primera pregunta, simplemente si nos puede detallar en un listado cuáles eran sus competencias como secretario general del Partido Popular y en qué normas o en qué estatutos aparecen recogidas. Los estatutos del Partido Popular yo creo que son públicos y están a disposición, pero supongo que mis actuales compañeros del Partido Popular no tendrán inconveniente en que usted los pueda conocer. Yo tengo copias de los estatutos del 89, 90, 93 y 96. El secretario general ejecuta los acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional en la Junta Directiva, gestiona los servicios y el personal, coordina las áreas y suministra información a los afiliados. Le agradezco la respuesta porque, todo lo contrario, hemos intentado acceder a esos estatutos, los hemos pedido en esta comisión de investigación y se nos han negado, así que si nos lo puede facilitar, yo se lo agradecería, ya que dice que son públicos. ¿A quién o quiénes, en concreto, con nombres y apellidos, le correspondían los asuntos relacionados con las finanzas durante su mandato interno? Son públicos para los afiliados. Yo no soy, en este momento, responsable del Partido Popular. Vale, vale. A ver si voy a incurrir. Le preguntaba, porque como dice que son públicos, pues mira, me alegra porque lo hemos pedido. Le pregunto, en concreto, ¿puede decirme con nombres y apellidos quiénes eran los responsables o tenían funciones relacionadas con las finanzas en el partido y con la tesorería? Pues el tesorero y el equipo de la tesorería, dirigido por el gerente, que estaba a las órdenes del tesorero. ¿Tenía usted, como secretario general, algún tipo de competencia en este sentido? No, los secretarios generales tienen competencias orgánicas en relación con los temas del personal, pero las competencias funcionales las tienen los órganos correspondientes, como en cualquier organización o en cualquier ministerio. El subsecretario de Defensa tiene la competencia de todo el personal y los militares, pero las funcionales las dirige la Junta de Estado Mayor. No confundamos lo funcional y lo orgánico. Me queda claro. Lo digo porque, tras la celebración del IX Congreso Nacional de Alianza Popular, tras el acta que se publicó después, se le otorgaban a usted, al señor Fraga y al señor Naseiro, poderes bastante amplios relacionados con la gestión de los fondos del Partido Popular. ¿Esto es así? Le pregunto. ¿Y si recuerda qué competencias exactas se le daban en ese acta a usted, al señor Fraga y al señor Naseiro, para gestionar los fondos como buenamente quisieran? No, los poderes que se nos facilitaban eran para formalizar los acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional y de la Junta Directiva. ¿Cobrar cupones? Por esos poderes, pues yo no recuerdo el detalle de lo que hacíamos ante notario. No creo que sea sospechoso de ninguna irregularidad cuando se protocoliza ante notario. No, yo no hablo de momento de irregularidad. Digo que en esas actas que sí que son públicas, en concreto, se habla de cobrar cupones, dividendos e importe de títulos amortizados o sumas que se les endeuden, abrir cuentas y retirar fondos, constituir depósitos de valores y defectos públicos y retirar los constituidos, librar, endosar, negociar, pignonar, avalar, cobrar, pagar, comprar, vender, enajenar y adquirir, extraer o ingresar efectivos, valores o documentos de los bancos. En concreto, estas actas sí son públicas y esos poderes sí se detallan. Entonces, insisto, esto está publicado, pero usted no se acuerda o no tenía ningún tipo de gestión, no se le dieron estos poderes. No, yo no recuerdo los poderes que he firmado, los que he recibido, no recuerdo los que a lo largo de mis diez años de secretario general he recibido. Lo que sí sé es que todas esas actividades que usted cita yo no las he ejercido. Vale, no hizo usted entonces uso de esas competencias, aunque se le otorgaran expresamente a usted, a Fraga y a Naseiro. No recuerdo, de las que usted ha enumerado, no recuerdo haber ejercido ninguna, porque no he abierto cuentas, ni he dispuesto de efectivo, ni he ordenado ningún tipo de transacción. ¿No hizo nada de esas competencias tampoco en el periodo que usted asumió la tesorería en funciones? Pues, repito, yo no recuerdo haber ejercido las funciones que se detallan en esos poderes. Empiezo por no recordar el contenido de los poderes. Y entonces, mientras estaba usted en funciones en la tesorería, ¿quién hacía la gestión de los fondos públicos? La gestión ordinaria la hacía el mismo equipo que venía desempeñando esas funciones desde el año 1990. ¿Qué hacía el señor Bárcenas como gestor en ese momento? Porque era gestor en ese momento, ¿verdad? Pues, el gerente hacía, desarrollaba y ejecutaba las instrucciones que el tesorero le fuera transmitiendo. Las funciones del tesorero no están en los estatutos. En los estatutos están las funciones del tesorero, no las del gerente. El gerente, a las órdenes del tesorero, pues, desarrollará las funciones que le comiende. El señor Bárcenas, en julio del 2013, declara que, respecto a las donaciones y la cantidad de dinero recibido, se informaba siempre al secretario general, que era usted. ¿Es así? No. En esa etapa, dentro de las funciones que hacía el señor Bárcenas o el señor Lapuerta, se dice que recibían de manera frecuente cantidades en metálico que no se ingresaban en el banco o que no eran contabilizadas en la caja oficial. ¿Tiene usted constancia de ello? No, no, eso no es cierto. Mire, en el Partido Popular cada uno teníamos mucho que hacer y no nos dedicábamos a inmiscuirnos en las tareas de los demás. Y, por lo tanto, no puede extrañar a nadie que ese tipo de actividades que usted plantea, a nadie se le ocurriera venir a realizarlas con el secretario general, igual que nadie entra a comprar tornillos en una frontería. ¿Tampoco informaban al presidente? Le estoy diciendo, si yo no recibía esa información, ¿a quién voy a informar? Bueno, entonces, usted, mientras era, solamente por entender el funcionamiento, mientras usted asumía la tesorería en funciones, ¿a quién informaba? ¿Cuál era el procedimiento? ¿Informaba al presidente o tampoco tenía usted constanciada absolutamente nada de lo que pasaba en la tesorería? No, no, las labores ordinarias de la actividad económica del partido no necesitaban ningún tipo de información especial. Y, por lo tanto, yo no recuerdo siquiera si en los capítulos del orden del día de los comités ejecutivos alguna vez informé al comité ejecutivo de alguna de esas actividades, no lo recuerdo. Si lo hiciera, estaría en el orden del día de los comités ejecutivos de aquella época. Le recuerdo que hay una sentencia firme que demuestra que hubo una caja B en el Partido Popular desde el año 89 y que coincide con los años en los que usted fue secretario general y fue tesorero. Y le recuerdo también que en esta comisión, aunque no se haga un procedimiento judicial, está usted obligado a decir la verdad, lo sabe mejor que yo. Por supuesto, pero usted no va a chequear mi conciencia, ¿verdad? No, le digo sus obligaciones en esta cámara. Dentro de las facultades que tienen los dirigentes de Podemos no está lo de indagar en las conciencias de los demás. En todo caso, en las propias sí. Está hacer mi trabajo, que es representar a cinco millones de españoles y españolas en esta comisión, haciéndole preguntas para intentar esclarecer responsabilidades políticas de la demostrada financiación ilegal del Partido Popular. No entrar en el interior de mi conciencia. Hasta ahí no llegan sus facultades. Bueno, si quiere en otro momento tenemos un debate moral. Le estoy hablando de responsabilidades políticas y de una sentencia judicial. En los famosos papeles de Bárcenas, pasando a otro tema, la primera vez que se habla supuestamente de sus iniciales es en 1990. Concretamente, en junio, en el año en el que hay que hacer la declaración de la renta, ya se lo comentaba el compañero del Partido Socialista, dice textualmente los papeles de Bárcenas, entrega a Paco declaración de la renta 0,5, textualmente así lo dice, es decir, medio millón de pesetas. Esas son las anotaciones que hace, también teniendo en cuenta que justo es el año en el que usted es tesorero, insisto, en funciones del Partido Popular. ¿No tuvo entonces conocimiento de estos pagos? ¿Tampoco sobre su persona? Yo no he recibido esas cantidades y he abonado mis declaraciones de renta con mis ingresos ordinarios puntualmente cada año. Vale. Usted entonces era tesorero en funciones, secretario general del Partido. En los papeles de Bárcenas de ese mismo año hay una citación a su nombre que Bárcenas reconoce en el juicio que es usted, pero usted no sabe nada. No, lo que se sostiene en esos papeles lo tendrán que demostrar los que los han realizado, pero en mi caso ya le digo rotundamente que mis declaraciones de renta se soportan en mis propios ingresos y en mis cuentas. Pues el señor Bárcenas explicó en una partida que le apunta en el año 1993 como Javier y Paco, compensación renta año 93. Y planteó el señor Bárcenas que era una compensación dirigida a usted y al señor Arena relativa a la declaración efectivamente del año 93 para compensar esa diferencia entre bruto y neto y, bueno, al final cumplir con la cantidad pactada. ¿Es así o no? Todos mis ingresos están reconocidos y certificados en las declaraciones de renta. Los recibíamos por los procedimientos normales de transferencia o de cheque nominativo. Y supongo que el Partido Popular en sus declaraciones a Hacienda también los haría constar. No puedo en este momento aceptar ninguna insinuación de otros ingresos que no fueran los que figuran en mis declaraciones de renta. De acuerdo. Hablaba antes de la negativa de la existencia de sobresueldos en el Partido Popular. Cito declaraciones de usted como jefe de la oposición en Asturias, textuales. Nadie nunca en el Partido Popular consideró raras las compensaciones que se abonaban a los diputados que se dedicaban básicamente al partido. Era algo normal que venía, por cierto, de la época de Manuel Fraga. ¿Nos podría usted detallar qué entiende como diferencia entre sobresueldo y compensación? No, eso yo no tengo ninguna motivación para establecer ese tipo de debates terminológicos. Es decir, en el Partido Popular se percibían, en mi caso, las retribuciones del Congreso de los Diputados, llámenlas usted como quiera, hasta el año 86 del Senado. Y a partir del año 86, primero del Grupo Parlamentario y después del Partido, un sueldo. Por las funciones de dedicación adicional a la labor de senador o de la labor de diputado. ¿Y por qué no declaró esos ingresos en la declaración de bienes del Congreso? ¿Cómo hacemos todos los diputados? ¿Quién? ¿Usted? Supongo que estarán declarados. No, no están. Pues están declarados a Hacienda. Ya ve usted el misterio de esa declaración. Bien. ¿Qué relación mantenía? En las declaraciones del Congreso seguro que pone que yo era secretario general, ¿no? A mí me interesa lo que usted pudo cobrar o no pudo cobrar, si está declarado o si era incompatible. Por eso le pregunto. Mi declaración de la renta es transparente y yo supongo que esta Comisión de Investigación no tiene problema para disponer de ella. Bueno, casualidad que no lo declarara entonces en la declaración de bienes del Congreso. ¿Qué relación mantenía el señor Francisco Correa con el Partido Popular mientras usted era secretario general? Yo conocía al señor Correa como agencia de viajes del Partido Popular. ¿Siente usted algún tipo de responsabilidad por la condena del PP? Perdón, y posteriormente el señor Correa, a través de los procedimientos de selección de las empresas que desarrollaban ese tipo de actividades, de montajes de actividades del Partido de Congreso, pues participó también en montajes de congresos y actos del Partido Popular. La sentencia de la Gürtel dice que entre el Grupo Correa y el Partido Popular se tejió una estructura de colaboración estable, consistente por una parte para la prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, congresos, etcétera, dentro de la normal actividad de dicho partido político. Ya se tratarán de actos electorales o de otro tipo. Queda, insisto, demostrado que ha habido financiación en este sentido. Y yo le pregunto, ¿siente usted algún tipo de responsabilidad por la condena del Partido Popular en los años que afecta a su mandato? Yo no tengo que representar al Partido Popular para analizar las sentencias que afecten, en su caso, o supuestamente al Partido Popular. Le recuerdo que yo, desde el año 2011, no pertenezco al Partido Popular. No tengo dosieres, no tengo documentos, no tengo datos. Pero creo recordar que he leído en los medios de comunicación que el Partido Popular está afectado a título lucrativo. Creo recordar. Y creo que los abogados le pueden explicar a usted que a título lucrativo significa no tener conocimiento, no ser cómplice y no tener responsabilidad. Creo que se lo podrán explicar los que sean abogados. Le pregunto sobre la época en la que usted sí era secretario general del Partido Popular. Sí, yo no puedo aceptar que usted me pregunte si yo doy por supuesto que había financiación irregular, porque he afirmado que la financiación del Partido Popular era una financiación normal y regular, auditada por el Tribunal de Cuentas. Insisto, no es lo que dicen los jueces. Ya que lo ha mencionado, ¿por qué se desvinculó usted del Partido Popular? No tiene nada que ver con esa historia, pero le ofrezco un libro mío que se llama Gobernanza a tres turnos y tiene usted documentadamente y de manera precisa los motivos que me llevaron a dejar el Partido Popular en el año 2011. No tiene nada que ver con esto entonces. Absolutamente. De acuerdo. Durante su época de ministro de Fomento, ¿considera usted que favoreció durante esa época a la constructora hispánica? Lo niego porque además es inverosímil esa hipótesis. No solo porque el ministro no lo hiciera, el ministro por otra parte, por si no lo sabe, no era órgano de contratación. Los órganos de contratación son las mesas de contratación. Y en las mesas de contratación están presentes la intervención del Estado, la abogacía del Estado, los representantes de los organismos afectados y en ningún caso ningún órgano político. Y además se tenían que atener a un sistema que en el año 2000, cuando la ley de contratos del Estado no lo exigía, los pliegos de condiciones que aprobamos en mi época exigían que las valoraciones técnicas se hicieran antes de la apertura del sobre económico. Eso hoy está en la ley. Entonces no estaba. Lo cual garantiza el automatismo de las adjudicaciones. Por lo tanto, si el ministro no es órgano de contratación y el sistema de contratación es transparente y garantiza el automatismo, y además así lo reconocen las auditorías del Tribunal de Cuentas, la pregunta que usted me hace o el supuesto que usted se plantea es inverosímil. Vale, pues es que no lo digo yo. Lo dicen los informes de Hacienda que señalan que la constructora hispánica recibió contratos del Ministerio de Fomento, cuando usted era ministro de Fomento, por valor de 703 millones entre 2000 y 2004 también. Previamente a su nombramiento como ministro en el 2000, esta empresa no había facturado absolutamente nada con ningún ministerio, ni había tenido acceso a ningún contrato público. Hombre, de pasar de cero a 703 millones lo dice Hacienda, no lo digo yo. La constructora hispánica, como le decía, no había trabajado nunca en una empresa de AVE. Nunca había hecho trenes, nunca había estado relacionadas con AVE. Sin embargo, recibió adjudicaciones por importe de 377 millones entre el 2000 y 2004. Insisto, ¿considera habitual este tipo de procesos? Mire usted, la insidia no es buena compañera para este tipo de funciones. ¿Cómo va a haber obras de AVE cuando no se hacían AVE en España hasta que llegó el Partido Popular? Pues lo dice Hacienda, se lo habrá inventado. Hacienda dirá lo que quiera. Le estoy dando un dato. En el año 96 solo se había hecho el AVE a Sevilla, ni un kilómetro más. ¿Sabe cuántos kilómetros de AVE dejamos en marcha en el año 2004? ¿Sabe cuántos? ¿Cuántos? ¿2.000? ¿2.000? ¿Y sabe usted cuál era la inversión del capítulo del Grupo Fomento de Inversiones en el año 2004? 12.000 millones de euros. Mira, le agradezco que me haga un repaso por toda la historia del AVE, pero le estaba haciendo una pregunta muy concreta y, como sabe, tengo el tiempo limitado. Pero me ha preguntado por una empresa. ¿Sabe usted cuántas empresas trabajaban para el Ministerio de Fomento en el año entre 2000 y 2004? Más de 400. Sí, pero es que resulta que Luis Vicente Moro y Alfonso García, que son de la constructora hispánica, han declarado, con diferencia de las otras empresas que también tuvieron acceso a contratos públicos, que habían pagado, o sea, que habían sido pagados a cambio de favores y al revés, que habían pagado al Partido Popular a cambio de favores. ¿Es esto normal? Es inverosímil. Eso también pasó con el resto de 400 empresas que tuvieron acceso a contratos públicos. Es inverosímil que una empresa pague a cambio de favores imposibles de realizar. Insisto, hay una sentencia que dice que sí y son declaraciones ante el juez. ¿Le bastaría usted pedir los… yo lo que digan los demás no respondo. Le digo con datos. Coja usted los pliegos de condiciones del año 2000. Y dígame usted si es verosímil que alguien pueda discrecionalmente conceder contratos por mecanismos de favor. Hombre, pues queda demostrado que sí, señor Álvarez Cascos. Y además le invito a que audite esos pliegos de condiciones y los compare con los pliegos de condiciones del año 2004 y siguientes. Insisto, está usted obligado a decir la verdad. Luis Vicente Moro, el ex-político, señaló que entre la compañía y el partido existía una relación muy fluida, especialmente con el ex-tesorero Álvaro Lapuerta. Apartado de las causas de corrupción por demencia sobrevenida y su sucesor al frente de las finanzas populares, Luis Bárcenas. Guillermo Ortega, ex-alcalde de Majalahonda, en su declaración como acusado en el juicio de la pieza central del caso Gürtel, señaló que Lapuerta le llamó para pedirle que adjudicara obras a las empresas licuas y coarsa, amigas del partido, y que como se negó a ello cayó en desgracia, entre comillas. Y yo le estoy diciendo que en el Ministerio de Fomento es inverosímil por imposible que ninguna empresa pudiera verse favorecida, ni siquiera aunque hubiera voluntad de alguien de hacerlo, porque los mecanismos de contratación lo hacían imposible. Transparente, automático, sin discrecionalidad e imposible. Y esto que le estoy dando son datos, no son conjeturas ni suposiciones. Audite, por favor, los pliegos de condiciones. Consulte al Tribunal de Cuentas. Compare con otros pliegos de condiciones. Hágalo, por favor. Acepto su recomendación. Yo le recomiendo que, por favor, se lea la sentencia del caso Gürtel. Para ir terminando, quería preguntarle por unos asuntos relacionados con Asturias, tierra que usted conoce y quiere mucho. De los 2.500 millones de euros de sobrecostes en la variante de pajares, ¿tiene algo que decir? Yo dejé la variante de pajares iniciadas las obras en el año 2004 y me siento muy orgulloso de haberlas dejado iniciadas, con lo cual impedí que esa obra se pudiera paralizar. No olvide que es la única obra en España amparada por una ley del año 97 que declara esas obras prioritarias. Vea usted el espectáculo posterior en el año 2018 de una obra declarada en el 97 prioritarias. Lo que ha sucedido en la gestión de esas obras a partir del año 2004, debe usted pedírselo y preguntárselo a los responsables de las mismas. Tengo que ir concluyendo, me dice el presidente, las dos últimas preguntas muy concretas. ¿Y si tiene algo que decir de la renovación de 50 años que se le hizo al peaje de Huerna dos años antes de que al final fuera privatizada? Los peajes en España se renovaron para reducirlos. Para reducirlos. Y, por lo tanto, aplicando las previsiones del pliego de la concesión, se redujeron los peajes en el Huerna para todos los vehículos que transitaron por el Huerna desde entonces, se redujeron y se prolongó la concesión porque sería ilegal quebrantar el equilibrio económico de la concesión. Por aquellas fechas, quiero recordarle que en el año 96 estaba en marcha la prolongación de la autopista del Huerna de Benavente a León. La prolongación. Y el gobierno, del que yo formé parte, modificó la prolongación de una autopista de peaje entre León y Benavente y hoy es una autovía sin peaje. Y que, además, quienes entonces tuvieron responsabilidad de gobernar a partir del año 2004, anunciaron que iban a eliminar el peaje del Huerna. Y hoy estamos, 14 años después, con estos mismos en el Gobierno y no parece que tengan mucha intención de quitar el peaje del Huerna. Estupendo. Última pregunta. Le pido que responda con un sí o no, de forma muy concreta, porque el presidente me pide que termine. ¿Existió o no existió contabilidad paralela en el Partido Popular, mientras usted era secretario general, tesorero en funciones y si tuvo o no tuvo constancia de ello en algún momento? Jamás tuve constancia de una contabilidad paralela ni de una financiación irregular del Partido Popular durante los años donde, por mis responsabilidades, podía haber tenido alguna información sobre ello. Le recomiendo que lea la sentencia de la Gürtel. Muchas gracias, señor Alvaro Cacos. Gracias, señor Alvaro Cacos.